... Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos desplazamos hasta NEDA porque queremos conocer... ...qué tienen previsto en estos últimos meses que quedan para terminar el año. Vamos a hablar de presupuestos, de actividades, de iniciativas... ...y de obras que van a llevar a cabo. De todo esto vamos a hablar esta tarde con Ana Rosa Pena, primera teniente alcalde... ...y concejala de Servicios Sociales y tercera edad que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Natalia. Bueno, hemos comentado, comentaba en la entrada que vamos a hablar de todo... ...pero primero vamos a hablar de una cosa muy importante que es la economía... ...esos presupuestos y vamos a recordar esa partida, esos presupuestos... ...de los que hablaba hace unas semanas el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó... ...quedaba conocer cuáles van a ser esas partidas para el próximo ejercicio 2020... ...con respecto a NEDA, al municipio, ¿qué valoración haríais de estas partidas? Pues respecto al municipio de NEDA yo creo que vamos a hacer la misma valoración... ...que están haciendo masivamente todos los ayuntamientos. Son unos presupuestos absolutamente decepcionantes en lo que a los ayuntamientos se refiere... ...en lo que se refiere a política social, para mi gusto también. A mí me parece que son los presupuestos de un gobierno con un ciclo político absolutamente acabado. No se pueden justificar esos presupuestos. Bueno, es la España que tenemos y nos tenemos que adaptar. No, no. En situaciones peores económicas hemos estado en los municipios... ...hemos sacado unos presupuestos sociales, hemos sacado unos presupuestos amplios... ...y los hemos sacado adelante además con superávit. ¿Y respeto a NEDA? Bueno, pues respeto a NEDA en las enmiendas que se propusieron por parte del Partido Socialista... ...en lo que respeta a nuestro Consello, pues donde lo que más solicitábamos era el saneamiento. Un saneamiento que necesitamos en lo que se refiere a jubia, basteiro y depuradora. Es que sorprendentemente NEDA quedó fuera de la red de saneamiento que se hizo en toda la comarca. Y se hizo con fondos FEDER y NEDA quedó fuera. O sea, es un claro agravio comparativo, además de una injusticia manifiesta... ...y en estos presupuestos seguimos sin tener ese saneamiento. NEDA no aparece por ningún lado. Se instó mucho el centro de día. Para el centro de día le dimos, incluso le ofrecimos un solar perfecto al lado del centro cívico. No está el centro de día en esos presupuestos. NEDA somos una población que tenemos muy envejecida, más de un 35%. Necesitaríamos urgentemente y tendríamos muchos usuarios. Y también se han olvidado de nosotros. Es que de NEDA se han olvidado directamente. De estos presupuestos vamos a pensar en esos presupuestos municipales. Queda nada, como comentaba, para terminar el año. Supongo que están trabajando ya en esos presupuestos. También preguntarle, el año pasado, ¿te han hincapié en esa partida social, en esa parte importante, destinarla a la parte social? En este año, para el año siguiente, ¿tenéis pensado seguir la misma línea? Absolutamente la misma. Los cuatro años anteriores se siguió siempre la misma línea y vamos a seguir. Los presupuestos en NEDA, nosotros seguimos un criterio, que es el criterio de los técnicos municipales... ...y que entendemos que es el adecuado. Y para elaborar un presupuesto correctamente y que se ajuste a la realidad, a los ingresos que vamos a tener en realidad... ...creemos que es necesario cerrar el ejercicio anterior. Entonces, nosotros los presupuestos contamos que se sometan a aprobación en febrero. A lo mejor principios de marzo, esperemos que en febrero. Para que sean ya unos presupuestos adaptados a la realidad. ¿Y en qué estamos trabajando? Lo mismo que trabajamos estos cuatro años, Natalia, nosotros, el buque insignia de nuestros presupuestos... ...siempre son los servicios sociales. Y ahí vamos a seguir. Quiero decir, tenemos que seguir ampliando el servicio de dependencia, el servicio de asistencia a las familias básicas. Tenemos que seguir ampliando emergencia social, porque hay mucha gente en situación de emergencia... ...hay mucha gente en situación de desamparo y creemos que ese es el principal deber de un ayuntamiento. Somos los que estamos al lado de los vecinos. Y hay mucha necesidad y hay que cubrirla sí o sí. Bueno, lo tengo comentado, otras veces que vienen los presupuestos nosotros, en lo que es servicios sociales, dependencia... ...hemos incrementado más de un 100% el presupuesto que había cuando llegamos al gobierno. Pero es que no es suficiente, tenemos que seguir y así se va a seguir. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Bueno, pues lo que llevamos haciendo estos cuatro años. O sea, hay que terminar con todos los viales, pocos nos quedan. Está prácticamente todo aglomerado, pero queda algo y hay que seguir trabajando. Pese a que la Junta nos abandone en el tema de saneamiento, de otros sitios se quitará. Con fondos propios, con fondos que consigamos de la Diputación. Tenemos que seguir trabajando en saneamiento, aceras, deporte. Continuar, si se puede, ayudando cada vez más económicamente a las asociaciones. Porque es que las asociaciones en un ayuntamiento son fundamentales. Y no creo que sea solo un ayuntamiento pequeño como es NEDA, en cualquier ayuntamiento. ¿Por qué? Porque sería imposible llegar a todas partes. Es que las asociaciones, nosotros no podemos más que agradecerles su trabajo. Hacen un trabajo fantástico y hay que ayudarlas. Hay que ayudarlas administrativamente para preparar subvenciones y hay que ayudarlas económicamente. Y ya te digo, solo podemos estar agradecidos, pero hay que ayudarlos, hay que trabajar con ellos. Seguiremos en esa misma línea. Todos estos son los propósitos que tiene en mente para llevar a cabo a lo largo de esta legislatura. Pero teniendo en cuenta estos dos próximos meses, antes de finalizar el año, ¿cuáles son esos retos más a corto plazo? Antes de finalizar el año, lo que vamos a seguir haciendo es seguir trabajando precisamente en los aglomerados. Pues mira, estos días ya se han limpiado las cunetas, con lo cual el aglomerado empezará ya en cuestión de días. Se va a aglomerar la zona de Trasmonte, Chisqueira y Liñares. Eso es ya, ya para la semana. Tenemos otras ya que se van a sacar a concurso, se van a ir haciendo a lo largo de los meses, pero alguna ya va a entrar inmediatamente. Mira, está para licitar en Viladonelle, la calle Vallinclán, en Casadelos, Álvaro, Murela Baja, Punta de Abajo. Quiero decir, son muchos que es ya, ya, se va a sacar ya a concurso. Seguimos con las mejoras. Estos meses se ha prestado una especial atención a lo que es la seguridad vial. Se han colocado las señales de los pasos de cebra luminosos. En edad hay zonas que no están en el centro, están más oscuros, hay que tener una especial precaución. Se va a continuar con eso, se va a continuar con reposición de semáforos ya inteligentes. Bueno, eso es inmediato. Inmediatamente tenemos que seguir con actividades. Estamos en el mes de las castañas. Hemos tenido el sábado pasado la celebración del Samaín y del Magosto con una participación increíble. La verdad es que nos vimos desbordados, una maravilla. El día 8 seguimos con la celebración del Samaín, en este caso para nuestros mayores, puede ir cualquier mayor de cualquier ayuntamiento, por supuesto. Y el mes de noviembre es un mes que tenemos que dedicar una actividad muy especial al tema de la lucha contra el maltrato. Una lacra terrible. Y hay que seguir luchando y hay que seguir peleando y en eso vamos a estar. Y, por supuesto, es que ya terminamos con el Samaín y tenemos que empezar a organizar todas las actividades de Navidad. Y los niños tienen que tener una Navidad, claro que sí. Lo que está claro es que hemos visto que desde el Consejo de NEDA no se para de hacer actividades especialmente infantiles. Cada semana podemos encontrar que si no es un teatro es otro tipo de actividad. La idea es, como comentaban, esa potenciación de las actividades, de que la gente vea que NEDA se vive y se vive bien. NEDA se vive y se vive bien. También los papás queremos que tengan todos los servicios para sus hijos, que vean NEDA como un sitio para vivir bien y tener todos los servicios que podrían tener en una gran ciudad para sus hijos. Y, desde luego, la cultura, el realizar actividades es parte de la educación de un niño. Hemos tenido desde septiembre actividades repletas para los más peques. Vamos a seguir con los peques, pero ahora empiezan también las actividades para los más mayores. En NEDA es un ayuntamiento en el que tradicionalmente nos gusta mucho el teatro, muchísimo. O sea, una obra de teatro y se llena el salón. Bueno, pues ahora empiezan las actividades, las obras de teatro ya para los más mayores, sin descuidarlas de los más pequeños. Y la Navidad va muy enfocada, claro, a los peques, que son los que la tienen que disfrutar plenamente. El teatro, pero también el cine. Hace poquito celebrabais el ciclo etnográfico de cinema galego. Sí, sí, también. El cine, en general, cine y teatro. En verano, cuando hacemos el cine fuera, tiene una acogida fantástica. Eso es una tradición de NEDA de toda la vida. En la calle Real, claro, antes no había cine, no había esa posibilidad, pero en la calle Real toda la vida se hicieron obras de teatro y la gente llevaba incluso sus sillas. Bueno, las lleva el ayuntamiento, pero llevaba sus sillas y en los soportales de la calle Real se veía el teatro. Y hablando de teatros, que no puedo desaprovechar la oportunidad para agradecerle, en el Samaín del sábado pasado se hizo la Ruta de las Ánimas por la calle Real, muy oscura, con cirios, velas, precioso. Y quien se ocupó de eso fue el grupo de teatro de NEDA. Hicieron una representación fantástica y tan fantástica era que los niños gritaban, lloraban. O sea, se provocó una situación de pánico que yo en un momento también lo tuve. Yo iba caminando y me salieron unos brazos aparentemente de la pared. Bueno, el grito que di yo también fue importante. Hicieron un trabajo fantástico, fantástico. También, el desposteriormente, el domingo celebrasteis la cuarta andaina solidaria en apoyo a la lucha contra el cáncer. Sí, sí. Bueno, esto es estupendo. O sea, desde el minuto uno y esta es la cuarta edición, la gente es solidaria. La gente es solidaria. La de NEDA y la que no es de NEDA. O sea, aquí se apuntó gente de todas partes. Mira, se apuntaron más de mil personas, se recaudaron casi cinco mil euros y de esas personas, doscientos eran niños. Los niños no pagaban nada por ir a la andaina, pero sí que es una forma de concienciar a los peques, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Iban todos con sus lazos rosas, sus camisetas rosas. Y bueno, es que es fantástico cómo es la gente. El dinero recaudado se destina a la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación en la lucha contra el cáncer. Y efectivamente es el gobierno, son los gobiernos los que tienen que dotar de presupuesto a todos los investigadores. No solo a los de la Asociación contra el Cáncer, sino a las universidades. Se está estudiando y creo que están un poco desamparados. Es al gobierno al que le corresponde, pero es un placer para nosotros reunirnos, porque te reúnes. Es mucha gente, además, por una causa solidaria y la gente... Bueno, una maravilla. Una maravilla. Me comentabas anteriormente que el mes que viene, exactamente, creo que es el 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Qué es lo que vais a hacer? Sí, dedicar el mes. El mes entero, ¿no? El mes entero, bueno, se hacen otras actividades, pero tanto el teatro como las presentaciones de libros, como las cosas que se hacen, llevan el tema de la violencia machista. Mira, el día 22 de noviembre, aún se está en plazo para presentar, se van a entregar los premios de un certamen de relato corto, el tema es la violencia machista, y se va a presentar un libro, Invisibles, que trata sobre este tema. Y el 29 de noviembre se hace la obra de teatro basada en este libro, Invisibles. Y el 25 de noviembre vamos a hacer, como todos los años, la marcha polovotrato. Llevamos a los niños de todas las escuelas de NEDA, hacemos una marcha desde el albergue de los peregrinos hasta el concello. Allí los niños hacen sus lecturas, reivindicando la lucha contra la violencia machista, no el maltrato, la violencia machista. Se hace la lectura institucional, se sueltan globos, y fíjate que de todas las actividades, esta yo la creo importantísima, porque yo soy de las que pienso que vamos a erradicarlo cuando los que ahora son pequeños se críen en la igualdad, se críen en el respeto, cuando ellos sean adultos serán personas que lleven por bandera la igualdad y el respeto. Entonces, bueno, tener a los peques tan concienciados, porque me gustaría que vieras las lecturas que hacen. No hay político, en sus discursos institucionales que ese día todos los hacen, no hay político que supere el discurso de un peque. Y hablando de pequeños, ¿qué tal acogida ha tenido este nuevo curso en la escuela municipal infantil? Ah, muy bien, muy bien, estamos encantados con la escuela, efectivamente año a año va mejorando, tenemos, aún hay alguna plaza, pero ya no en todas las edades, hay más de 30 niños, y bueno, muy bien, seguimos con las ayudas, no son becas, pero sí que son ayudas a las personas en situación que más lo necesiten, en una situación económica más vulnerable, las ayudas no son iguales para todo el mundo, evidentemente, porque no es lo mismo una familia que tenga mil euros de renta, que una que tenga tres mil euros de renta, pero para que se pueda hacer una idea con una macro cifra, el año pasado se destinaba en ayudas a la escuela infantil de aproximadamente mil euros, mil cien mensuales, este año pasamos de los tres mil euros mensuales. Entonces, bueno, ahí está el trabajo y ahí están nuestros peques, bueno, es que la escuela infantil, yo cada uno defenderá la suya, pero la escuela infantil de Neda es que es una preciosidad, el sitio es maravilloso y tú vas allá, los niños y los ves felices, hacen muchísimas actividades, cada vez que vas tienen todo decorado distinto porque no paran de trabajar, son tan pequeños rechiños y están trabajando todo el rato y lo pasan, yo creo que muy bien. Y otra de las actividades que también estará destinadas a ellos, a personas un poco más mayores, ¿qué tal ha acogido ha tenido la pista polideportiva de Subarreiros? La pista polideportiva, yo creo que eso era algo que llevaba toda la vida pendiente, la gente que vivía por allí cuando se anunció que se iba a hacer la pista, decía, bueno, esto me lo creeré cuando lo vea, pues lo han visto, lo han visto, llevaba un presupuesto de casi 100.000 euros, 83.000 euros y está terminada, están las porterías, están las canastas, está la pista, está la zona de ocio con mesas, sillas para los papás, para la juventud, está al lado la piscina remodelada hace un año, está el parque infantil y tenemos solicitado a costas el permiso, yo sé que lo reclama la gente joven y que más quisiéramos que poder hacérselo ya, para, mira, el nombre es en inglés y aunque me mates aquí mismo no te lo sé decir, pero una pista para monopatines y para bicicletas, pero hay que tener un permiso de costas, está solicitado hace muchísimo tiempo, a día de hoy no lo tenemos, está en estudio, esperemos que nos lo den, pero a día de hoy no lo tenemos, sin eso no se puede hacer porque eso lo tenemos cedido de costas, pero ese espacio es de costas, esperemos poder completarlo con eso y que, bueno, los jóvenes lo disfruten, creo que lo están disfrutando. Quienes también lo pueden disfrutar y teniendo en cuenta que no queda nada para el Chacobeo 2021, creéis que va a aumentar, a partir de ahora estamos viendo que son mucho la intensificación de las actividades promocionando, en este caso aquí en la comarca, el Camino Inglés, esto, ¿estáis preparados de NEDA con donde tenéis esa acogida de peregrinos? Sí, sí, estamos preparadísimos, yo creo que va a haber una subida dentro de que cada año nosotros hemos ido adontando cada vez más presencia de peregrinos en nuestro ayuntamiento. NEDA tiene unas zonas preciosas para visitar y tiene, bueno, tenemos, a ver, unas panaderías, unos productos riquísimos que los peregrinos, por supuesto que lo prueban, pues lo que es la restauración, lo que es el comercio, está todo a disposición, por supuesto, de los peregrinos. Es que yo lo que quiero comentar es que el Camino Inglés, que tiene ahora auge y va a tener más, este auge del Camino Inglés partió del Ayuntamiento de NEDA, partió del anterior bibliotecario de Grueiro, un hombre muy estudioso, muy inquieto, vio la existencia de ese Camino Inglés y que estaba absolutamente abandonado y se lo propuso entonces al alcalde, que era alcalde entonces, compañero socialista, Carlos Pita, le explicó, pues todo lo que era la historia y él dijo, adelante, vamos a hablar con los demás consejos y adelante. Y partió de NEDA y de hecho a Grueiro se le reconoció este trabajo, este verano no, el verano pasado por el consorcio del Camino de Santiago y partió de NEDA. ¿Cómo no vamos a estar preparados? Para finalizar esta entrevista vamos a centrarnos un poco a nivel nacional, no queda nada para ese 10N, esas nuevas elecciones nacionales, ¿cómo ve el panorama? No lo sé, no lo sé, yo pienso que el Partido Socialista tuvo la confianza de la ciudadanía y la va a retomar y creo que la va a retomar con más fuerza, ¿por qué? Porque lo que creo que es evidente y que está quedando claro y patente es que se necesita un gobierno fuerte, un gobierno que tenga capacidad de gobierno, que tenga experiencia de gobierno y que tenga proyecto de gobierno. Y estamos viendo, yo personalmente, a mí hay algunos políticos de partidos políticos que tienen una amplia aceptación que a mí me parece absolutamente terrible, la falta de nivel, la falta de capacidad, la falta de todo que están manifestando, la falta de presencia de Estado no puede ser y creo que la ciudadanía va a abrir los ojos, y yo lo que digo es, y lo comparo con nosotros, el Consello de NEDA, en las últimas elecciones, hemos pasado de 5 a 9 concejales, quiero pensar, yo era lo que pedía en nuestros mítines, darnos la confianza, si creéis que las merecemos, si creéis que estamos trabajando bien, y lo hemos hecho con un proyecto socialista, con una idea socialista, pienso que a nivel de España va a pasar lo mismo, se está trabajando bien, se está aprobando leyes dignas para la ciudadanía, principalmente para la ciudadanía, por encima incluso de la economía, sí, creo que el Partido Socialista va a retomar ese gobierno con más fuerza. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están cansadas y que ya dicen que ya no van ni a votar? Le diría que lo entiendo, y que lo entiendo porque estoy diciendo que yo viendo a algunos políticos es que también me cansan, la verdad, pero lo que sí que les diría es que el derecho al voto, la democracia, costó mucho conseguirla, costó sangre literalmente hablando, sudor y lágrimas, y que el derecho al voto lo tienen que tomar como una fiesta de derechos y libertades, como una fiesta de la democracia, y que acudan a votar porque no todo el mundo puede hacer eso. Ahora sí que sí, para finalizar, también me gustaría volver, retomar a la comarca, porque parece que aquí la situación no está demasiado buena, los datos no son demasiado halagüeños, con ese posible cierre de la central de Aspontes, ahora también está Reganosa, ¿cómo ve el futuro? El futuro como lucha, en ningún momento podemos bajar los brazos ni darnos por vencidos, pero es que este es un problema, los presupuestos de que hablábamos al principio de Feijo no recogen nada para reindustrialización, y ese es nuestro principal problema, hay que invertir en industrializar, hay que invertir en I más D, y eso brilla por su ausencia, lo que no vamos es a bajar los brazos, sí que tenemos un problema gravísimo, pero hay que seguir luchando, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, todos los alcaldes, independientemente del color político de cada uno, hay que unirse, hay que reclamar al Estado central, al Estado autonómico, esto no puede ser, se va a hundir la comarca y no se va a consentir, no se puede consentir, y lo que hay que hacer es luchar con ánimo, yo no creo que nada esté partido. Esa es la actitud, Narroza Pena, muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a Espacio Abierto. A vosotros siempre. Y gracias también a todos ustedes, antes de irnos, recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube, ya saben, nosotros nos despedimos, pero volvemos mañana con más Espacio Abierto. Que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.